Dos aspirantes demócratas buscan el escaño que dejará vacante Kim Fox, ahí los vemos. Ella decidió no buscar la reelección. Y bueno, precisamente para hablar de esta contienda, pues antes pasemos a revisar algunos de esos resultados, Zully. Vemos que por ahora del 98% de los votos contabilizados, quien lleva la delantera es O'Neill Burke con el 55% del apoyo. Precisamente como les comentaba, para hablar de esta contienda, vamos a pasar en vivo con Raúl Delgado, que nos tiene algunas reacciones. Raúl. Alfonso, buenas noches. Ambos candidatos sabían que iba a ser una carrera bastante reñida y así es como estamos viendo cómo están los votantes. Estamos aquí en la sede de campaña de Clayton Harris III y el semblante aquí en esta sede de campaña ha cambiado a lo que veíamos hace un par de horas. Estaba aquí precisamente el senador estatal, Robert Peters, él ya lleva un par de horas aquí y él había estado hablando de cómo los resultados no eran lo que ellos estaban esperando. Pero conforme han estado ellos, conforme ellos han estado recibiendo estos nuevos números en las votaciones, pues ha ido cambiando el semblante. Detrás de mí hay un poco más de más de 100 personas las que asistieron aquí a esta sede de campaña de Clayton Harris III. Ya está aquí él, aunque aún no ha hablado, él está en otro cuarto con toda su familia ansiosamente esperando ver estos resultados. Va a estar muy reñida, como les había comentado, pero eso era algo que ellos ya sabían. Pero vamos a escuchar lo que dice Aileen Burke y por eso voy a regresar con ustedes, compañeros. Y estamos viendo a Sully, a O'Neill Burke, quien está hablando en vivo desde la sede de campaña. Y sé que este lugar que llamamos hogar es algo que todos compartimos, el amor que sentimos por esta comunidad. La ciudad más bella de todo el mundo. El rascacieros, el panorama de esta ciudad siempre me deja sin respiración ver lo impresionante que siempre es. Mi familia ha estado aquí por muchas generaciones y ahí están conmigo. Mi abuela, mis abuelos, mi bisabuela también estuvo durante ese histórico incendio. Y hay algo muy importante que recalca que no quiere que se den vencidos por lo que pasa en la ciudad de Chicago. Hay un millón de razones por las cuales yo entré a esta contienda. Y eso es algo que me dijeron que no debía de hacer, pero es algo que sentí que no debería de dejar pasar. Y voy a trabajar por todos, por cada vecindario. Estamos aquí por cada uno de ustedes, porque compartimos esa creencia, esa visión. Y queremos, pues, tratar de dar ese mensaje a todos estos pequeños cafés, los negocios de la ciudad. He buscado, he encontrado nuevos amigos, he buscado a nuevos partidarios y a más personas. Y he estado tomando más café más que nunca para lograr ese tipo de esfuerzos. Y bueno, es lo que está hablando Zully, pues, por ahora quien lleva la delantera, aunque la cosa puede cambiar porque no se terminó. Es una contienda bastante cerrada. Todavía no se ha declarado a ningún ganador en esta contienda. Recordemos, Alfonso, que todavía, pues, se necesitan terminar de contar todos estos votos, incluso los votos que llegan por correo. Por supuesto, nosotros estaremos, pues, monitoreando muy de cerca esta contienda. Claro que sí, sabemos que cerca del 90 y tanto por ciento se ha sido contabilizado. Cualquier cosa puede suceder. Y bueno, agradecemos a Raúl Delgado, quien está en la sede de campaña, y cualquier cosa que suceda, pues, que nos lo informe, por favor.